¡Hola! Pues vamos a continuar. A ver, que yo me centre bien. Vale, Rebeca, nuestro personal principal. Mmm... Estás aquí. ¡Vamos! Ok. No puedo utilizarlo, pero... Un momento... Que me he quedado... Vamos a darle las balas... A Rebeca. Todas las que pueda. Todas. Vale. Vale. Pasamos a Rebeca. Eh... Dime que te puede combinar. Vale, estupendo. Vamos a hacerlas a... Billy. Vale. Y vamos con estas plantas... Y las vamos a combinar. Una... Y otra. Y ahora hacemos así... Combinar... Vale. Vale, nueva zona. Un laboratorio. Con lo que le gusta lo de recién... Evilor laboratorio. Bueno. Esta... Esta espada... Vale. Y vamos a investigar un poquito... Aquí... Ah, vale. Aquí por donde hemos... Estado antes. Mapeado de la zona. Derecha, izquierda... O arriba. Vamos a probar la parte... Izquierda de momento. Si se puede. Vale, se puede. No me acuerdo... No me acuerdo... De casi nada, eh. No me acuerdo... Ni del final del juego. Vale... Esto que es... Una puerta... Vale. A ver... A ver... A ver donde nos lleva... La puertocita del demonio. Vale... Vale... Los típicos cuartos de baño... Que va a ser un zombie. Seguro. Eh... Vale... Aquí en planta... No nos interesa. Se quedará marcado en el mapa. No se queda marcado en el mapa. Que raro, ¿verdad? Bueno... O habrá que... Habrá que cogerlo y sortarlo... Hombre... Aquí... Vale... Vale... Ya... Pues nada... Eh... Eso que mierda, eh... ¿Qué mierda es eso? Pero bueno... Pero bueno... ¿Y esto qué mierda, eh? No se muere nunca... Vámonos... Que le den por culo... Ah... ¡Hostia! ¿Y el vicio ese? Joder... Ah... Ya nos... Ya estamos tocados... ¡Madre de dios... ¡Chaval! ¡Mierda de vicio ese por... ¡Favor! A ver... Mmm levaría... Que no le puedo dar ni bala, tío Uy, este tiene la escopeta Miedo me da Miedo me da que te tenga la escopeta Mucho miedo tengo Vale, esta zona va a ir a la mierda Yo paso de ir para allá Otra vez Vale, la puerta está cerrada Pero no parece que haya Ninguna cerradura La parte de arriba tiene grabada la imagen De un reloj Vale, esta zona será para desbloquearlos más adelante ¡Hostia! ¡Coño de susto! ¡Vame, tío! Vente para acá, vente para acá Es que tengo la música de los auriculares muy fuerte ¡Pero vamos a ver cámara de videojuego! Vamos a ver camarita de videojuego, tío ¡Vámonos de aquí! ¡Uh, chaval! ¿Y estos bichos qué son? ¿Que yo los recuerdo? ¡Madre de Dios! En peligro Anda que no Anda, anda que hemos empezado bien El capítulo Anda que hemos empezado perfectamente, vamos Madre mía La zona izquierda ¿Cómo es, tío? Parece como planta o algo No, me la puedo Madre mía Es que no Por favor Venga Hostia, ¿cómo empezamos, chaval? Hostia, ¿cómo empezamos la partidita? Vamos, espérate Madre mía Sí, hombre, le he dado 40 balas Claro, ni me he quedado sin ninguna O sea, te doy 15 mucho, eh Compañero Madre mía ¿Cómo empezamos, chaval? Complicado lo tenemos, eh Vale, más balas Pues sí Me gustaría Las cosas que no hemos dejado en el vagón En el último capítulo Pues ahí se quedan Ya no podemos La puerta no hay de un dibujo Ya no podemos Hacer de a las cosas del vagón Porque ya esa parte Ya la hemos terminado Vale, aquí ha dicho Que hay un grabado de fuego, ¿verdad? La puerta hay un dibujado Un fuego Estos son los típicos puzzles De típico Resident Evil Puro y Duro A ver este tío ¿Estará vivo? ¿Los zombies dejan algo? No ¡Eh, está vivo! ¿Habéis visto? ¿Cómo se mueve el cuerpo? ¿Está vivo? ¿Veis cómo se le mueve la barriga, verdad? Va, está vivo, tío ¿El grifo del lavabo para esta ciudad no sale? No A mí no me interesa el grifo Me interesa el tío este ¿No tiene nada? Vale Proviso lo del virus fue una venganza Del tipo ese Que más adelante sabremos quién es Por favor, no quiero sorpresa Vale Por la parte de abajo Hay una puerta No sé si equiparme los coches de molotov Por si vienen Por si vienen los Los notas esos Vamos a meter a cambiar con Vamos a meter a cambiarlo Por si vienen uno de los bichos Creo que Como Padece una especie de planta o algo A lo mejor el fuego le afecta Muchísimo ¡No! Viene auto por ahí andando Muy duro Muy duro los zombies, eh ¿Está vivo uno de ellos? ¿Lo ve? Cuando muere Se le mueve lo que es la La tripa Curioso, tío Mira, ¿lo ve? Curioso Esto que son puzles Un montón de sillas No, yo quiero ver eso Eso que No puede coger más objetos Porque este juego no tiene baúl Y te jode Eso es lo que te quiero decir Lo juego ahora mismo ¿Una escopeta? Necesito todo espacio Pues mira Vamos a darle Escopeta ya tengo Lo que me tengo que quitar Lo que me tengo que quitar El gancho ese de mierda Me tengo que quitar No quiero examinarlo Me quiero Eh Buah, pero es que tampoco Tiene bala, tío Es complicado el juego este, eh Bueno, ya sabemos que aquí Vale, aquí hay cosa Y hay una escopeta Aquí hay una escalera Subí la escalera, ve A ver dónde nos lleva Vale, zona del patio Antes he escuchado una pisada Esta zona ¿Cuál es? Recarga, recarga Bill, Bill Atrás Atrás ¿Estás dando Rebeca? Vale Si no fuese por bien Estaríamos ya Más tocado que la madre Que parió No recordaba este juego Tan difícil No lo recordaba, eh Fácil sabía que no era Porque el juego no es fácil Ni de coña Pero no sabía que fuese Tan Uf Ah, no puedo llevar objetos Pues nada Aún más utilizo la escopeta De Billy Que tiene dos balas Pero me sabe mal Utilizar la escopeta ya La puerta se ha abierto Verás tú la zona Que va a montar ahora De penumbra Hola Vale Estaremos en la planta De arriba ya No habrá falta Subir la escalera Desde al principio Punto de guardado arriba Vale Punto de guardado arriba Esto que aquí no dirá nada Está hablando el cuadro Vale Puerta mágica Más zombies, tío De verdad Muchos zombies, tío Veo muchísimos zombies Y mucho Veo demasiadas balas Gastar, tío Mira Otra vez ¿Sabéis? Veo demasiado No, que a 15 balas Vale Este es el grabado del fuego Supongo Dibujo a un fuego Una colección de estatuas No parece que hay nada De especial Esto no sé Que no es un puzzle Hay unos cuadros antiguos En la pared Entonces aparecen mujeres ¿Dónde estamos? Vale Hemos hecho lo del fuego Que no se puede acceder A ver esta parte ¿Cuál es? Por favor Que no haya zombies Oh Que alegría Vale Tenemos un mapa ya De la De la mansión Laboratorio Por así decirlo Es que ya me da miedo Coger Vale Lo cojo Que de puerta Vamos a probar Esta sala Que esta sala Parece que no hay Ninguna puerta Solamente La que hemos visto Ahora Esto que Es evidente Que este ordenador Se ha usado Hace poco Sin embargo No parece Funcionar Tinta 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 ¿Cuántas cintas Tenemos? Nueve Buah Estamos la mierdísima Estamos en la caquita Esta cerrada La llama Se ha apagado Bill tenía un mechero Que yo recuerdo Usar ¿Cómo que no se puede usar? Vamos a ver Vamos a ver La llama se ha apagado Pero no puedes tú Utilizar tu mechero Amigo mío Del alma Y mi corazón Usar Nada Pues nada Tiene un retraso aquí El colega Usar en mala posición Yo que no sé Ya que hace Tío Estoy ya desesperado Por este juego Vale Pues nada Zona Esta de la puerta En roja ¿No? Vale Vamos a irnos aquí Típico escenario Típico escenario De los antiguos Recién Ebi Pasillitos Puertas cerradas Que más adelante Tiene que abrir Y más rollo Y más rollo Vale Un viejo cuadro Una mujer Una joven Y una anciana Sostina 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 Un bebé Venga 800 Son directos De la puerta Vámonos Vale Vale Esta parte Comunica Ah no Vale Que estaba Estaba la puerta cerrada Vale Pues nada Esto que hay Información Objeto de información Vale Pues aquí os dejo Sopina Unidad Vale Salimos Eso que mierda ¿Eh? Para guardar Pero todavía No lo vamos a guardar Aquí recuerdo yo Que había que hacer algo Vale Salida de emergencia Bloqueado Se necesita El disco Del sistema Para desbloquearlo Cierre ¿Qué disco? Esto no será ¿No? No Pues nada Vale ¿Aquí es donde Accedemos? Me acuerdo de este puzzle Aquí había que soltar Objetos Vale Ya aquí estamos Arriba ¿No? Vale Vale Pues ya La zona de abajo Ya Prácticamente Lo hemos desbloqueado Ahora falta Investigar Y explorar Un poquito La de arriba Y hay un marco Ahí lo ve Calvito Vamos a irnos Por donde antes Que quiero explorarlo todo A ver Vale 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 Aquí no hay más puertas Simplemente Y Bill no puede Vamos a irnos Vamos a irnos La de abajo Para que se nos Para que se nos quede Marcado Que hay por lo menos Munición Billi tiene La cinta Así que La acumulamos ¿Cuántas tenemos? Si se ha guardado un poquito Tenemos 12 Vamos a guardarla Vamos a guardarla Aquí un poquito Vamos a guardarla Si En este caso No voy a cortar vídeo Claro está Porque Muy temprano Lo que no sé Debería guardarla en el 3 Guardarla en el 4 Así que Vamos a guardarla en el 5 Tal vez Vale Pues Estupendo O sea El anterior partida Que yo ve Guardé 25 veces Flipa Así que El juego este Es larguito Largo Desde luego Vale A lo menos Lo guardé yo Muchas veces También Puede ser También Zona de arriba Vale Hemos visto La zona de la Ah Está cerrado Esta zona Estas puertas Se supone Que están cerradas Vale Cerrado Por el otro lado Y esta también Y una cerradura La parte de arriba Tiene grabado Una imagen De un reloj Vale Otra puerta Con reloj La lluvia Ha cesado Pero el cielo Está todavía Cubierto Como oscura Inquistante Nueve Vamos a ir a la única puerta A ver Ah bueno Hemos Una cosa Una cosa Que yo quiero hacer Hemos conseguido Una estatua Y hemos visto Ahora En esta habitación En esta sala Hemos visto Como una balanza De la justicia Por así decirlo Será No sé si me acuerdo Si había que soltarlo Aquí Puede ser Vale 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 Ya está Nos quitamos Una cosa De en medio Y esta cosa ¿Para qué serviría? No me acuerdo A ver Que contra La otra Supongo Vamos a entrar A esta habitación Ahora sí que sí Y a ver A ver A ver Estas zonas Esto que es Coge Palanca Del cabetante Oye ¿En serio? Aquí no hay más cosas Vámonos 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 No me entorpecas Putos cuervos Putísimos cuervos Espero que Bill Mira lo sabía Tío Es que lo sabía Es que lo sabía Venga ya Hombre Con los cuervos De mierda Vale Aviso personal Documento El código De la entrada Lo he apuntado Un segundo 815 815 Código Vale ¿Qué es lo que te pone? Ahora me interesa leerlo Aviso a todo el personal El documento está muy deteriorado Y algunas Vale Esto no me interesa Los investigadores Que no es la vacuna Y de los agentes Infecciosos Deberá unirse Se podrá El código De seguridad 5 Y se convocará En los siguientes lugares Sala de control De la primera planta Oeste Sala de reunión De la segunda planta El código Será Bueno 815 Menos mal que lo hemos leído Vale 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 Ahora Y bien Persíguenme ¿Ahora qué tenemos que hacer? ¿Ahora qué tenemos que hacer, tío? A ver Bueno Los cuervos parece que no hacen mucho daño Voy a parar un momentito Porque ahora hemos estado bloqueados Y paso de dar Vuelta De esta parte Roger Paso de dar vuelta por la mansión Así que voy a cortar un momento el vídeo Y ahora vengo Vale Ya sé dónde ir Primeramente Vamos a quitar el gancho El gancho Fuera ¿Vale? El gancho Fuera Vamos a meter camionando con Bill Vamos a tratar aquí todas las cosas Porque Es que no Es que no No Desechar Paso Costémoslo todo Mira Paso también ¿Por qué no? Vale Vale Y la cinta Vale Dejamos aquí todas las cositas Y la cinta Bueno La cinta vamos a llevarla No vaya a ser que Se igual Es que no tenemos balas, tío Estamos fatal, eh Estamos muy mal, tío Muy mal Muy mal Muy mal Tenemos que ir a la zona Donde estaba ¿Os acordáis de la zona del mechero? Ahora Vamos a ver cuál era La zona del mechero cuál era, tío Vale Sé cuál es Creo que Arriba a la izquierda Arriba a la izquierda Vamos Muy malamente Vamos Pero muy malamente En En equipación Vamos Fatal Fatal Vamos Muy, muy, muy mal Vale Munición De escopeta Que no tenemos Pero ya Ya la utilizaremos Más adelante Yo es que no quiero gastar escopeta Porque es que Me queda 15 balas A nuestro compañero No le queda ninguna Y estamos En la Mierdísima Mierda Estamos súper mal Eh, ¿dónde era esto, tío? ¿Dónde era esto? Espérate Vale, aquí Se supone que era aquí El mechero No sé si se Después más adelante Se llena de gasolina O de algo Vale En esta biblioteca O no es aquí Buah Espérate Me estoy liando muchísimo, eh Vale Ahí hay un ascensor O algo que Llega Para abajo Anda Es que Fiarse Como te ha hecho La cámara, eh Parece O soy yo A lo mejor Típicos juegos Antiguos Vale Aquí se pondrá La manivela Vale Vamos a usarla Parece que ella funciona O que alguien Tendrá que subir Vale Me subo yo Porque Vilar Ahora mismo No tiene nada, ¿no? No, tiene bala Espero que no Que no le pase nada No, no, no Tú quédate ahí Quédate ahí Ahí está Ahí está Quédate ahí Mi arma Eso Y ahora Dale a la palanquita Gracias Vale Por favor Bala Necesito bala ¡Hostia! ¿Y esta mierda? Estoy muertísimo No Pero vamos a ver Oh, pero te quería La... Pero tú ¿Quieres coger las balas Por favor? Tú eres Sub Madre mía, tío Madre mía El jueguecito De las narices, tío Uf Madre mía El jueguecito No lo recordaba así No lo recordaba yo así Tío ¿Y ahora qué tenemos? La madre que me parece La ma... No, espérate tú A los cuervos de mierda Y yo este juego Madre mía Paso de gastar munición Paso de gastar munición Pero voy muy mal, eh Voy muy mal Voy super mal Las plantas que escondía Voy muy mal Nada Nada Muérdeme Muérdeme Muérdeme, papu Vale Voy super mal En el juego ahora mismo Pero a ver Antes como... Como mato a zombis ¿Sabéis? Pfff ¿Y esto? ¿Qué? Madre mía ¿Esto qué es, tío? Y esta sala del demonio Se ha terminado de liar la cadena Es una máquina para liar cadena ¿Quiere poner en funcionamiento? Vale Rebeca no puede moverla Vaya por Dios Vaya por Dios La niña no puede moverla Hombre, no Se va a romper un codo O un brazo La pobre Madre mía Madre mía, chaval Vale Esto está cerrado Wow, la cámara, chaval Vale Parte Vamos a ir por la... A ver qué hay aquí Vale, aquí hay una jaula Para... Aquí hay animales Vale ¿Será para coer eso? A lo menos la cadena Tiene pinta, no sé A ver, aquí no hay nada, ¿no? Es una máquina bastante grande Pero eso es tan difícil hacerse Vale, pues nada Vamos a subir Y a ver... A ver, a ver Vale Por aquí Vamos a ver... Dos puertas Una Vamos a ver ¿Qué puerta es esta? Eh, vete a la mierda Vete a la mierda Hombre Me voy a poner... Venga ya, hombre A tomar viento Venga, hombre Voy yo para allá Hay que... Creo que con esos bichos Hay que utilizar la... La escopeta Hay que utilizar las escopetas así Y por qué me marca tan malamente La puerta en este mapa Ah, no Aquí salimos Calla La puerta está abierta Vale Hemos desbloqueado una zona Este juego me da mucha vuelta Muchísimas vueltas ¿Sabéis qué? Escopeta en manos Coge la criatura Gracias Espérate ¿Cuántas cosas tenemos? Mira, esto... Mira Lo combinamos Lo combinamos Mira, la taeta está afuera Fuera Mira Para nueve balas ¿Qué hago? Mira Para nueve balas La tiro La toma viento Tiremos un espacio No quiero coger esto Pero es que no entiendo yo El juego este, tío No entiendo yo Cómo es el sistema este Que tiene Primero, más gracia Vale La zona... Vamos a irnos con el tío este Que creo que el recuerdo Estaba por aquí A ver Pero, Dios mío, tío Es que, madre mía, tío Madre mía ¿Estás muerto? Bah, que este juego es complicado, eh Este juego es muy complicado, tío Muy complicado el juego Pero ya pasa canuta Y estoy muy mal De balas Que estoy súper mal Ese ruido Qué mierda, eh No me digas que están Reventando a Bill Aquí Ah, no No sé ni lo que hacer, tío Intercambiar Intercambiar Pues intercambiar Vamos a coger a Bill Esta cosa no podemos hacer Y vamos a dejar Vamos a dejar la pistola Vamos a dejar la cinta Intercambiar Vamos a dejar toda la cinta Y no sé si dejar la pistola Vamos a dejar la pistola Vamos a dejar la pistola Vamos a coger Escopeta en mano Vamos a escopeta en mano Y ya está Calomeo La pobre De la criatura esta Tampoco puede Puedes controlar La palanquita Verá tú ¿Cómo, cómo, cómo? Quizá el ascensor Se haya estropeado Mientras subía No jodas Ah, bueno, calla Que hemos de bloque A la puerta Vámonos Persígueme, hija Ahí está Yo creo que voy a dejar La partida por hoy Voy a guardarlo Y lo voy a dejar por hoy Mejor Porque si no Voy a reventar Vale, el guardado estaba por aquí Si no mal recuerdo Voy a dejar la partida por hoy Y ya voy a avanzar Otro día Otro día Otro día Porque llevo cuando residen Evie Desde el capítulo 1 No he parado Digamos, no he No he descansado Así que vamos de a la partida Por hoy Este capítulo va a ser más cortito También Los dos capítulos que he subido Ha durado mucho 52 segundos Así que puedo costar Restarlo de una manera u otra Vale Hemos guardado Cuatro Uno, dos, tres y cuatro Pues ya está Borramos Y ya está Guardo aquí mi home Ahí está Rebeca Vale Y hasta el siguiente capítulo Listo Te 오� shrill La mente La mente Listo La mente Se